¡Luchador! Y pues desde niño siempre he esperado estas oportunidades, no la pienso desaprovechar, pienso morirme en la raya para poder encantar y convencer al respetable público y pues sin duda voy más que motivado, voy muy preparado y como lo dije hace unos momentos, para mí va a ser un placer, un honor compartir el cuadrilátero con esos grandes jóvenes, con esos grandes luchadores que tienen las mismas hambres. La misma hambre, los mismos sueños de querer ser y pues yo estoy encantado la verdad. Muy contento de ser tomado en cuenta en este gran torneo, muy contento también de volverme a reencontrar con mi afición de la arena Coliseo, es una arena que a mí en lo personal me encanta subir a luchar ahí, ¿por qué? Porque tienes como un poquito más de contacto con el público, es una arena obviamente de muchísima tradición y localizada en el centro de la Ciudad de México con mucha tradición. Y bueno, pues la verdad, como lo mencioné al principio, estar en el evento de la Copa por la oportunidad, pues es una oportunidad, como su nombre lo dice, para llegar, ¿no?, llegar a ser, tener la oportunidad, estar alterrando con luchadores ya colocados dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sobre todo, ¿no?, ¿no? Movimientos para agradar al público, ¿no? Y esa es la motivación que nosotros como luchadores tenemos. Y pues nada, a demostrar este próximo 6 de noviembre de que está uno hecho. Yo creo que, pues ya lo dijeron mis compañeros, yo creo que todos estamos preparándonos, todos tenemos ese sueño, todos estamos luchando por ese sueño, y pues bueno, qué bueno que en esta gran oportunidad, como también el nombre lo dice del torneo, pues yo creo que todos nos vamos a estar preparando al 100, vamos a estar demostrando las cualidades que tenemos todavía al por más, al por mayor. Entonces, pues yo creo que todos nos estamos preparando, Pegaso se está preparando, sí está nervioso, está nervioso porque va con compañeros muy fuertes que buscan ese sueño, ¿no? Entonces, pero Pegaso se está preparando para demostrarle tanto a la empresa como a la gente que, pues bueno, busca ese sueño, busca ese éxito, y yo creo que sí lo va a lograr porque sí nos estamos preparando al 100. Y bueno, también qué padre que es en este torneo también la reapertura de la Arena Coliseo, y pues más es todavía más el compromiso, tanto la gente con la empresa y con uno mismo, ¿no? Totalmente, creo que este es un parteaguas para nuestras carreras, yo respeto a cada uno de los contendientes, a cada uno de los participantes, señores de experiencia, jóvenes con grandes ganas de querer ser, pero quiero que sepan que Alcón Suriano Jr. va preparado, va dispuesto a ganar esa copa, ese torneo, ese encuentro. Voy dispuesto y voy dispuesto a morirme en la raya. Soy un hombre que está acostumbrado a los retos, soy un hombre que está acostumbrado a estar siempre en ese límite de saber si voy a ganar o voy a perder. La verdad, estoy contento de esta oportunidad, le agradezco al Departamento de Programación por estas oportunidades, por esta gran oportunidad que se me da y se le da a mis compañeros, pero una cosa sí les voy a decir que voy con todo y contra todos, y pues bueno, en una arena tan emblemática como lo es la Arena Coliseo, una arena tan histórica, una arena de tanta tradición, una arena que ha visto a grandes personalidades de la lucha libre, yo estoy encantado, yo voy por todas las canicas, yo sé que puedo con la ayuda de toda la afición, con la ayuda de toda la gente de aficionar a la lucha libre, yo estoy seguro que ese torneo lo vamos a ganar, y pues bueno, con todo respeto para mis compañeros, les digo que se preparen, porque Alcón Suriano Jr. está preparado y va por todas las canicas. Yo creo que en este tipo de torneos no hay alianzas, no hay amistades, aquí es llevar agua para su propio molino, y bueno, yo creo que aquí no se trata de, el objetivo es salir con la victoria, y es lo que cada uno de los participantes tenemos ese objetivo y con esa mentalidad, el hecho de estar en una lucha semifinal, en un torneo, en la Arena Coliseo, en una reapertura, es de mucho compromiso, es de gran compromiso el volverme a reencontrar con la afición, y sobre todo dar una gran lucha, porque así debe de ser, dar un gran encuentro para que la gente se lleve un gran sabor de boca, y sobre todo, si llegáramos a llevarnos ese trofeo, pues qué mejor lugar que la Arena Coliseo, para que sea testigo de esa victoria, ¿no? Pues sí, bien dicho de mis compañeros, pero pues todos tenemos ese sueño, todos tenemos ese reto, esa responsabilidad, como lo acabas de decir, ya somos ganadores, desde que nos tomaron en cuenta para este torneo, somos doblemente ganadores, porque abrimos la reapertura de la Arena Coliseo, pero pues bueno, ¿qué te puedo decir más que, pues sigan entrenándose, porque Pegaso, Pegaso va a salir triunfador, va a salir con esa copa, y pues tú mismo, si tú lo visualizas, pues tú mismo vas a decirme qué bonito se ve Pegaso con esa copa, y así va a ser. Es una gran responsabilidad, el hecho de estar en una función de reapertura, sobre todo de una arena tan emblemática, de mucha tradición, la verdad es un compromiso doblemente fuerte, y sobre todo, ¿no? Como lo mencioné, el hecho de encabezar ese programa, el objetivo de salir con la victoria, ¿no? Es un compromiso bastante, bastante fuerte, obviamente pues nos estamos preparando, tratamos de analizar a cada uno de los contendientes, de los participantes, para irlos conociendo un poquito más, y a lo mejor, ¿no? Checar sus debilidades para podernos llevar la victoria, ¿no? Haremos un buen papel, creo que todos tenemos ese mismo objetivo, por lo cual va a ser una competición bastante, bastante difícil, pero no imposible, teniendo la mentalidad y las ganas, creo que podemos salir adelante. Esto es un sueño, ¿no? El que te tomen en cuenta para un torneo como de esta magnitud, es un sueño, y yo creo que todos nos estamos preparando para esos torneos, tanto para torneos como para rivales, o encuentros directamente con los compañeros. Yo creo que todos los compañeros nos preparamos siempre, diario, para subir al cuadrilátero, dar una buena presentación, y demostrarle a la empresa, demostrarle a la gente de qué estamos hechos, ¿no? Acá sí es una gran responsabilidad en este torneo, puesto que todos soñamos con pisar un escalón más arriba del que ya estamos, y pues bueno, yo creo que todos lo vamos a hacer. Pero vuelvo a repetirte, y les vuelvo a repetir a todos mis compañeros, síganse preparando, Pegaso se está preparando diario, día, tarde, noche, tanto física como mentalmente, ¿no? Entonces, pues sí, Pegaso va a demostrar desde que suba al ring, de lo que está hecho, y todas las armas que ya tiene. Yo voy con la mentalidad de ganar, yo voy con la mentalidad de ganar, y si no gano, no gané. Si no gano, no pasa nada. Vendrán más oportunidades, vendrán más encuentros de mucha importancia. Yo sé que con la preparación, con el apoyo de la gente, y sabiendo que analizando a nuestros rivales, creo que vamos a saber llevarnos esa victoria. La verdad, yo estoy muy motivado de todo esto, estoy motivado, estoy preparándome día a día, no para este encuentro, sino para todas mis batallas. Yo me estoy preparando en el Alcón Suriano Progresindoyo, aquí en la Comarca Lagunera, para yo estar siempre listo para cualquier compromiso de alta importancia. Si en esta ocasión yo no gano la Copa, no pasa nada. Estoy muy joven. Vienen grandes cosas, vienen grandes oportunidades. Roma nos hizo en un día. Yo sé que hay rivales más grandes, hay rivales más fuertes, hay rivales que tienen más experiencia que un servidor, pero esos rivales son los que me gustan, para poder crecer, para estar dentro de las filas del consejo y demostrarle a todos mis jefes directos, a toda la afición, a todos ustedes, la prensa, que el Alcón Suriano Jr. está para grandes retos, no nada más para este. Son ya 15 años como luchador profesional y pues simplemente trato de estar a la vanguardia. Bien dicen que el agua estancada se pudre y yo no quiero ser un agua estancada. Yo siempre trato de estar renovándome, renovando mis movimientos, renovando mi imagen y pues bueno, tratando de estar en el gusto de la gente. Pero sé que ese día, ese 6 de noviembre, en la Arena Coliseo, nos vamos a llevar esa copa para la Comarca Lagunera. Yo lo sé. Con el apoyo de toda la afición, créeme que lo vamos a lograr. Y lo repito, si no soy ganador, no pasa nada. Con lo que aprenda de todos esos grandes luchadores es más que suficiente. Lo demás ya es ganancia. Me gustan los rivales fáciles, a mí me gustan los rivales difíciles. Me gustaría enfrentarme, creo que va el Enfermero Jr., ¿no? Va el Enfermero Jr. No sé quién más va, pero a mí échenme a los peces grandes. Aquí tengo con qué quererlos y para eso me estoy preparando. Porque ganarle lo fácil no tiene sentido. Ganarle a un luchador inexperto no tiene sentido. Quiero ganarme y enfrentarme y sudar la gota gorda con esos grandes luchadores. Me he enfrentado a mi nivel, a mi estatus, a mi categoría, a lo mejorcito. Me he enfrentado a lo mejorcito dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, a lo mejorcito en el circuito independiente. Estoy preparado. Créeme que el nerviosismo siempre existe, pero estoy preparado para esos retos y sé que con el apoyo de toda la gente vamos a salir con esa mano en alto. Pero, pues bueno, no hay rival pequeño. Sé que hasta el más inexperto puede darle una gran sorpresa, pero a mí me gustaría con los rivales fuertes, con los rivales pesados. La verdad es que es, como lo mencioné, es un gran compromiso, son nervios porque te vuelves a reencontrar con una arena que estuvo, con todo esto de la pandemia, pues estuvo cerrada, estuvo inactiva, no hubo actividades de lucha libre. Se sentía la nostalgia de esos sábados retro, que no había funciones. ahora de volverlos a retomar otra vez las funciones de sábados. La verdad es que es una emoción muy grande, la verdad, volverte a reencontrar con toda esa afición, que la verdad es una arena que sabe de lucha libre, está en el mero centro de la Ciudad de México, donde hay muchísima, muchísima afición de conocerla de la verdadera lucha libre mexicana y bueno, pues como lo mencioné ahorita en las anteriores preguntas, es un compromiso muy fuerte el estar en este torneo y sobre todo, todos los compañeros tenemos la mentalidad de salir con la victoria, como lo menciona el Alconsuliano, como lo menciona Pegaso, la preparación que ellos están llevando es de tomarse en cuenta, ¿por qué? porque uno va a ver el resultado o va a ver las capacidades de cada luchador hasta ese día, nos podemos estar preparando día, tarde y noche, pero en realidad no sabemos cómo, qué estrategias ellos ocupen, como tampoco van a saber las estrategias que uno ocupe, ¿no? Entonces, es una emoción muy, esa sensación de emoción de conocer a los rivales ya, cómo van a subir, qué recursos tienen para ese torneo, la verdad es lo que llama la atención y sobre todo de que somos jóvenes que tenemos esa hambre de triunfo, somos jóvenes que estuvimos en esta pandemia al pie del cañón con este, pues sí, con toda la, con toda, esperando la reapertura cuando se empezó a, cuando se empezó a las funciones a puerta cerrada, fueron las oportunidades que uno empezó a tener para poder, poder enseñar, ¿no? Poder mostrarles, perdón, a la gente, a la afición de qué estamos hechos, ¿no? A mí en lo personal, en las funciones a puerta cerrada, a mí me sirvió para irme preparando más y más para que cuando ya se, cuando yo hubiera un contacto ya con la gente, que ya la gente pudiera asistir a las arenas, pues ya que ellos lo 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 vieran de de eh en vivo, ¿no? Entonces a mí me sirvió las funciones a puerta cerrada para estarme preparando y creo que fue la la clave también el 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 dar buenos encuentros, dar buenas luchas con grandes rivales, fue lo que me llevó a a a que pues bendito Dios se me esté tomando en cuenta para estas oportunidades y y no nada más a mí, yo creo que también a cada uno de los participantes en este en este torneo, creo que por eso están en en este torneo, porque creo yo que hemos dado buen rendimiento arriba del ring. Bueno, la coaliceo que una una arena de tradición, de mucha historia, cuántos luchadores no han pasado por ahí, grandes luchadores y pues bueno, un honor para nosotros estar presentes acá en este en este torneo y demostrarle a toda la gente, toda la empresa y pues a esta arena misma que que pues siempre ha tenido buenos luchadores y tendrá buenos luchadores, no? Entonces pues vamos a vamos a salir con todo, vamos a salir con alma, vida y corazón a demostrar que somos buenos, que Pegaso va con todo, se ha preparado bien y déjame decirte una cosa igual a ti y a mis compañeros que que bueno, Pegaso es físicamente fuerte, pero mentalmente indestructible para que se lo vayan grabando y pues Pegaso va a salir con esa copa, va a salir victorioso, triunfador y vamos con esa mente, esa mentalidad y ese sueño que se va a hacer realidad. Pues sí, ya hemos estado participando en estos torneos, igual con padrinos, he tenido mis padrinos y todo, ahora es diferente porque ahora sí, como lo acabas de mencionar, ya no llevamos padrinos sino llevamos nuestra propia mentalidad, nuestros propios sueños, nuestras propias metas, entonces, pero Pegaso pues vuelvo a repetirte lo mismo, o sea, se está preparando desde que supo del torneo y antes del torneo se está preparando cada día, cada noche para demostrarle a la gente que pues bueno, Pegaso no ha bajado las defensas, al contrario, sigue con hambre, con sed de triunfo y yo creo que va a triunfar porque te vuelvo a repetir, estamos con todo, con alma, vida y corazón, entrenando y entregándonos en el ring. Va a ser un torneo muy cansado, hay que prepararnos mucho con lo que es la condición física, saber respirar, saber administrar nuestro aire porque van a estar bárbaros los compañeros y tenemos que saber este sobrellevar esta contienda porque va a ser una contienda de mucho golpe, de mucho golpe y de mucho lance y pues hay que estar al 100% porque nadie se va a dejar, nadie va a permitir que les pongamos el pie en el cuello, nadie va a permitir que lo derroten tan fácilmente y pues yo estoy preparándome, estoy preparándome para grandes rivales que me voy a enfrentar este 6 de noviembre y pues simplemente pues qué te digo, la mentalidad pues de una vez hay que poner bien en claro esto, el luchador que vaya con la mentalidad de que pues a ver si gano, no señor, usted va con la con la mentalidad de ganar, vaya con la mentalidad de ganar, vaya con esa ese ímpetu, vaya con esas ganas de querer ser el ganador absoluto y pues de traerse la copa, pues de eso se trata, entonces la verdad yo estoy con toda la buena vibra, con toda la preparación y pues vamos con todo y contra todo, sea rudos, técnicos, chiquitos, grandotes, gordos, blancos, vamos a darle, ¿no? No, 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 simplemente soy yo, yo siempre me he manejado como un luchador este, solitario, yo soy un luchador solitario, soy un luchador que no me gustan las alianzas, porque existen las traiciones y en una contienda de esta magnitud, una contienda de esta importancia, yo no me quiero confiar de nadie, sean paisanos, sean, sean quien sea, yo voy contra todo y con ellos y si me topo al panterita y si me topo al cachorro, me topo al enfermero, me topo a quien me tope, cuidado, porque les voy a dar con todo, porque de verdad, de verdad, siendo bien sinceros, en ese tipo de contiendas nadie, nadie, nadie es leal, yo solamente soy solo y yo les voy a dar hasta donde tome papá.